¿Qué es el sentido común? Bueno, el sentido común son los juicios que hacemos sobre las cosas basándonos en nuestra propia experiencia. El problema es que nuestra experiencia es muy limitada y abarca un rango muy reducido de escalas, concretamente de escalas físicas, escalas de distancia, escalas de tiempo, escalas de energía. Y los modelos mentales que utilizamos para describir la naturaleza en las escalas en las que nos movemos suelen fracasar cuando se extrapolan a rangos de escalas más amplios, a escalas más grandes y a escalas más pequeñas. Es decir, que el sentido común no siempre es una guía fiable para entender el mundo. Por ejemplo, las antiguas civilizaciones, la mayor parte de ellas, creían que la Tierra era plana. Simplemente estaban extrapolando, de una manera errónea, la percepción cotidiana que tenían a escalas más grandes. Hoy en día sabemos, por supuesto, que cuando se observa la Tierra a gran escala, realmente la Tierra parece como es, es decir, redonda. Este es un hecho que ya conocían los antiguos gregos, pero desde la Grecia Antigua la ciencia ha avanzado enormemente y nos ha mostrado muchos otros aspectos de la naturaleza que son aún más sorprendentes. Lo que estamos viendo, o lo que sabemos ahora, es que al igual que pasó en su momento con la planitud de la Tierra, la percepción que tenemos de la realidad es, en gran medida, una ilusión óptica, una especie de falsa apariencia de la auténtica realidad profunda de las cosas. Una realidad tremendamente más antiintuitiva, pero también más fascinante. Y seguramente la teoría científica que nos ha desvelado aspectos más insólitos de la realidad es la física cuántica. Cuando se habla de física cuántica hay que tener presente una cosa, que no estamos hablando de una mera especulación científica. No. La física cuántica es posiblemente la teoría científica más exitosa de la historia. Sus predicciones se han comprobado hasta extremos fantásticos de precisión en los ámbitos más variados. Y nunca se ha encontrado un solo fallo. Es, por tanto, una teoría enormemente robusta, tanto desde el punto de vista teórico como experimental. Y, además, gran parte de nuestra tecnología actual se basa precisamente en la física cuántica. Por ejemplo, la tecnología digital, gracias a la cual hemos hecho esta presentación, se basa en la física cuántica. Aún así, cuando se estudia la física cuántica, a uno le parece que es una auténtica locura. Porque la física cuántica choca frontalmente contra nuestro sentido común. Y eso es lo que la hace tan difícil de entender, pero es también lo que la hace tan fascinante. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Imaginemos dos posiciones, A y B. Pueden estar separadas un milímetro o miles de kilómetros. Para este argumento da exactamente igual. Imaginemos ahora un objeto cualquiera. Por ejemplo, una partícula elemental. Digamos, un electrón. Un electrón que puede estar en la posición A, pero que también podría estar en la posición B. Si está en la posición A, decimos que se halla en el estado E sub A. Y si está en la posición B, está en el estado E sub B. Bien, intuitivamente diremos que el electrón o está en la posición A o está en la posición B. Es decir, su estado será E sub A o E sub B. Sin embargo, la física cuántica nos enseña que realmente el electrón puede estar en una superposición de estados. En una suma de estados E sub A más E sub B. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el electrón está en las dos posiciones a la vez? Pues, en cierto modo, sí. Por increíble que parezca. Y esto no solamente les pasa a los electrónes y a las partículas elementales. Realmente cualquier objeto, una piedra, una pelota, incluso un planeta o una estrella, puede estar en una superposición de estados. Y esto está demostrado para los electrónes hasta la náusea en los laboratorios. Esto no es una especulación. Bien, entonces, ¿por qué no vemos objetos en distintos sitios a la vez? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, aquí tenemos que hablar del papel que tiene el observador en la física cuántica. Un papel importante. Según la física cuántica, cuando un observador mira este estado de superposición, lo que sucede es que instantáneamente el electrón se materializa en una de las dos posiciones, A o B. Con una probabilidad del 50%. Esto es lo que se llama el colapso del estado. Y es realmente un fenómeno extraordinario. Significa que solamente por el hecho de observar sistemas físicos, su estado puede alterarse. Concretamente, en nuestro caso, el electrón está en un estado de superposición, EA más EB, y al observarlo, su estado ha cambiado a EA o EB, con una probabilidad del 50% para cada una de ellas. Podemos pensar un poco más sobre este hecho. Concretamente, en la vida cotidiana utilizamos muchas veces el concepto de probabilidad, pero siempre reflejando nuestra ignorancia, no como algo esencial. Por ejemplo, cuando mostramos nuestras manos cerradas a un niño y le decimos que en una de ellas se oculta un caramelo, el niño sabe instintivamente que hay una probabilidad del 50% de que el caramelo esté en la mano izquierda o en la mano derecha. Pero esa probabilidad refleja la ignorancia del niño, porque realmente el caramelo estaba en la mano izquierda, por ejemplo, desde el principio. Esa era la realidad. Y cuando abrimos las manos, pues se ve que el caramelo estaba ahí. Sería absurdo pensar que el caramelo estaba en las dos manos a la vez y que al abrirlas se materializa instantáneamente en una de las manos. Bueno, pues este absurdo es realmente lo que le pasa al electrón. Es decir, cuando el observador, o mejor dicho, cuando el electrón está en la superposición de estados, no tiene una posición definida. No es que la tenga y nosotros no sepamos cuál es. Es que no la tiene. Y es al observarlo cuando se materializa en una de ellas. Es decir, que realmente la física cuántica reserva un papel importante para el observador. El observador casi parece que tiene un poder mágico. Cuando observa los sistemas, hace que los electrones y otras cosas se materialicen en puntos concretos del espacio. ¿Y quiénes son los observadores, según la física cuántica? ¿Qué seres están cualificados como observadores para producir esta especie de magia? ¿Son solamente los seres humanos o quizá los seres con conciencia? ¿O tal vez cualquier objeto de un cierto tamaño, como una cámara fotográfica? Bueno, pues actualmente la física cuántica no da respuesta a esta cuestión. Es un problema abierto. Y de hecho, la física cuántica no es una teoría cerrada. Existen problemas abiertos como este en los que se investiga activamente. Y de hecho, existe una hipótesis alternativa a la más convencional que acabamos de describir. Existe una hipótesis alternativa para describir qué es lo que sucede realmente en el proceso de observación. Es la llamada hipótesis de los muchos mundos. Aquí hay que decir que, al contrario que antes, esto realmente es una hipótesis. Es una especulación. Pero es una especulación perfectamente seria y que, de hecho, está ganando adeptos con el tiempo dentro de la comunidad científica. Pero no hay que olvidar que es una hipótesis. Podría ser cierta, pero también podría no serlo. ¿Qué dice esta hipótesis? Bien, recordemos lo que hace el observador. Observa el electrón y el electrón, ¡zas! Se materializa en un punto. Se produce el colapso del Estado. Bueno, pues según la teoría de los muchos mundos, este colapso realmente no se produce. En ningún momento. Nunca. Pero claro, esto parece contradictorio, porque entonces el observador debería ver el electrón en dos sitios a la vez. ¿Cómo es posible esto? Pues realmente no es contradictorio. Porque pensemos por un momento en este observador. Este observador también tiene un estado. El estado del observador. Y cuando el observador mira al electrón, el estado del sistema conjunto formado por el observador y el electrón es el producto de los estados de ambos. El producto del estado del observador por el estado del electrón, que en este caso es una superposición. SUA más E sub B. Ese es el estado del sistema. Pero es una igualdad matemática sencilla escribir esta expresión como estado del observador por SUA más estado del observador por E sub B. ¿Qué significa esto? Gráficamente significa que el estado es equivalente a un estado en el que el observador ve la partícula en la posición A, porque tenemos el estado del observador por SUA, superpuesto con un estado en el que el observador ve la partícula en E sub B. Es decir, que el propio observador, al observar el electrón, entra él en una superposición de estados. Es decir, que su yo se desdobla en dos. Uno de sus yoes ve el electrón en la posición A. El otro la ve en la posición B. Pero ninguno de ellos tiene conciencia de que existe ese otro yo que se ha formado. Bueno, esto parece algo bastante delirante. Aquí tenemos dos realidades contradictorias conviviendo, coexistiendo a la vez en el mismo sitio. Pero hay que decir que la física cuántica, si interprete como se interprete, es bastante delirante de por sí. No hay ninguna interpretación que conozcamos que no parezca delirante. Bien, os recuerdo que esto no deja de ser una hipótesis. Pero es interesante pensar un momento sobre las implicaciones de esta hipótesis, si fuera cierta, que podría serlo. En primer lugar, el yo que sentimos a cada momento sería simplemente una de las versiones de nuestro yo. ¿Por qué? Porque continuamente estamos realizando observaciones de uno u otro tipo. Porque continuamente estamos interaccionando con nuestro entorno. Y por lo tanto, continuamente nos estamos desdoblando. Si esta hipótesis es cierta, que podría serlo, ahora mismo todos nosotros nos estamos desdoblando continuamente. Es un desdoblamiento permanente. Y cada vez que nos desdoblamos aparecen yoes nuevos nuestros. Y esos yoes comparten un pasado, pero tienen ante sí un futuro diferente. Porque están observando cosas distintas. Es decir, que el mundo es más caótico o puede ser más caótico de lo que parece. De alguna manera, todas las posibilidades que podemos imaginar se acaban realizando de una manera u otra en alguna de las ramas de nuestro estado cuántico. Por ejemplo, si apostamos a un número en la lotería, la mayor parte de nuestros yoes, de los yoes que se crean en ese momento, la mayor parte de ellos verán que la apuesta falla. Pero algunos yoes afortunados verán que gana. Desde luego, es una situación un tanto perturbadora porque nuestra propia vida queda relativizada. Porque, con toda seguridad, en otras ramas cuánticas nuestra vida transcurre por diferentes derroteros. Sin embargo, también puede ofrecer algún consuelo. Por ejemplo, los seres vivos que hemos perdido podrían seguir vivos en otras ramas cuánticas y nosotros disfrutando de su compañía. No podemos saltar de una rama a otra, ni podemos comunicarnos con ellas. Pero puede reconfortar el hecho de que en otros mundos las cosas son diferentes y quizá mejores. Bien, en cualquier caso, si interprete como se interprete, la física cuántica nos ofrece un caso o un ejemplo extremo de que la naturaleza puede ser enormemente más antiintuitiva, compleja, perturbadora, pero también rica y fascinante. Mucho más que la apariencia de la realidad que nos da nuestros sentidos. Es una apariencia de rasgos bien definidos y que podría ser falsa. De hecho, lo es. Es una apariencia que viene determinada por nuestros sentidos limitados, por nuestra limitada experiencia y por nuestro limitado sentido común. Gracias. 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 Gracias.